¿Qué es la mitigación? La mitigación es el conjunto de medidas correctivas que se toman para contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que se pudieran tener por la intervención antropogénica, por la intervención del hombre. En este caso nos referimos a las emisiones de gas respecto verdadero. Esta medida debe estar consolidada en el plan de mitigación, en el plan nacional de mitigación, el cual debe tomar parte del Instituto de Estado ambiental. Entonces, ¿qué es mitigar? Mitigar es tratar de reducir las emisiones de gas respecto verdadero. Tratar de evitar que las empresas y las industrias sigan creando son gas de gas respecto verdadero por el consumo de combustibles fósiles, físicamente, tecnologías, a través de una tecnología más limpia. Y que esta adaptación, como la definimos, viene a ser la habilidad de un sistema de ajustarse a un cambio climático para moderar las gas posibles, aprovechar oportunidades y enfrentarse las consecuencias. Adaptarnos es una realidad y los efectos negativos de cambio climático ya se están viendo hoy en día, ya están evidenciables. No es que para el 2050 ya vamos a recién percibir estos efectos, el 2050 ya se están haciendo cada vez más constantes y más evidenciables. Es por eso que todos tenemos que tener en cuenta que con solo mitigar no vamos. Así, el día de hoy, todas las industrias dejen de emitir la planta externa de madera porque ya se emitió en el 2050. Es definitivamente una realidad que va a ver un cambio climático, un calentamiento global. Entonces, las medidas de atención son importantes porque, se pare hoy toda la industria en el mundo, igual va a haber un incremento en la temperatura mundial e igual vamos a tener que adaptarnos al hecho de que nuestras condiciones de vida van a cambiar. Entonces, es importante el hecho de mitigar, pero también es una realidad que tenemos que aprender a adaptarnos a la realidad que ya está en cuenta. ¿Cuáles son las acciones de mitigación? La mitigación implica modificaciones de las actividades cotidianas de las personas. Bueno, yo estuve mirando algunas hace poco, como el tema, por ejemplo, del uso de electrodomésticos que corresponde a nuestra energía, el hecho de desechupar a los electrodomésticos cuando ya dejamos de utilizarlo en la noche, desechupar a todos los demás, hay una medida de mitigación que implica las significaciones de la actividad cotidiana del hombre. En nuestras casas. En las actividades económicas, por ejemplo, también se pueden lograr unas emisiones de estos gases, de las emisiones de estos gases, cambiando las tecnologías limpias. Otra de las actividades de mitigación implica la necesidad de dejar de usar, es decir, muchas de ellas están ligadas al ahorro energético, a través del uso eficiente o insuficiente de la energía que se produce, y además, de minimizar los costos para las personas, desde el uso y los gobiernos. En todos los sectores, una fuente pública de reducir, desigiar, utilitar y recuperar, con la cierta parte de ADB, implica, nosotros, frenar el aumento de la recuperación en el acceso de la madera, sino también en un gran gasto para la industria, y evitar el deserrozo de recursos. Los sectores que se pueden realizar acciones de mitigación de productos, por ejemplo, de índices residenciales, comerciales e institucionales, en el sector transporte, en el sector industria, en el sector agropecario, en el sector agropecario, en el sector agropecario, en el sector agropecario, en el sector energético, entre otros. Pero vamos a especificar, por ejemplo, en el sector residencial, las funciones que se pueden realizar para mitigar los efectos de cambio climático, en esta área, se basa principalmente en el uso de tecnologías y prácticas, que reducen el consumo de energía. Por ejemplo, usar los departos más eficientes para la calificación, la respiración, la iluminación, la dirección de mejores aislantes y el integrado de institutos, y también son algunos ejemplos de medidas de mitigación que se pueden adoptar. Por ejemplo, generar energía mediante paneles solares para los edificios. En cuanto al sector transporte, este es uno de los grandes sectores que emiten las específicas maneras para el servicio de combustibles fósiles. Mediante estrategias para la mitigación serían el recaso de combustibles líquidos por el gas natural, por ejemplo, ahora lo que están haciendo en los taxis, el uso de la bicicleta, en vez de ir a la bodega de la esquina, en vez de sacar el carro, podemos usar una bicicleta, o caminar, así como también la implementación de reglas de la administración de tránsito, y se mejoran técnicas a los vehículos. Muchas de estas teorías no fueron contribuyendo a disminuir las condiciones de gas de inspección de madera, sino también producen enormes gastos para la salud. Siguiente, por favor. El empleo en la industria, el empleo de tecnologías más límites, como lo comentaba, el empleo de industria provoca la reducción de estos gases de gas, de gas 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 de gas. También otros tipos de contaminantes, no necesariamente ligados al cambio climático, se van a disminuir con el tema de gas 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 de gas, y en el acuario, es importante la medición de gas de gas de gas de gas de gas de gas de gas, tanto en la agricultura, es importante reducirlo. Es posible lograr una disminución de estas mediciones gas de gas de gas de gas de gas de gas, utilizando actividades adecuadas prácticas agrícolas, y en el tema, por ejemplo, de los residuos sólidos, El tema de los pellenos sanitarios, se puede aplicar la gema del cegado, que es el tema de los pellenos de metano, con esto se estaría evitando la expulsión de cegado a la atmósfera y en el portavoz. Aquí vemos el tema de los pellenos sanitarios, como lo que se hace, el adecuado reúso de los virus.